Estos ahora veis que están por el camino, tienen que ir a superesandero Pero con la mochila Con la mochila y con un peso Echenle alrededor de unos 30 kilos o 20 kilos, pero échenle No le echen así como piedra, pero échenle como ropa ¿Qué es lo que van a traer? Agua 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 y así estamos derretando más agua Pueden echarle abajo un saco de 2000 Entre medio y un bitón de agua de 5 litros Y arriba donde sea Si calculen unos 20, lo pesan si quieren y ahí se van probando